Dos jueves consecutivos duraron las mingas de arreglo de las calles de Girón, promovidas por la Municipalidad Local en el sector de Pambadel. Estaban al frente alcalde, concejales, equipo técnico y obreros. Iniciaron en la calle Jorge Araujo, pero no se concluyó en su totalidad y se manifestó que los trabajos serían continuos. El bacheo se ejecutó a finales de julio con el apoyo de entidades particulares que donaban cemento. Han transcurrido 45 días y no se ha vuelto a ver actividad ni avance en otras calles cercanas. Vías adyacentes a este sector de Pambadel muestran el deterioro de la calzada de asfalto. Ni qué decir la calle Antonio Flor y mediaciones del puente sobre el río El Chorro. En la visita del prefecto y otras autoridades la semana pasada, el alcalde anunció que la prefectura ejecutará obras y mencionó la coordinación con entidades gubernamentales para otros beneficios. Creo que eso hace notar la unión que hemos mantenido en estos tres meses de administración. ¿Por qué no manifestarlo en días posteriores a esto? El señor prefecto, inclusive antes de este evento, ha estado recogiendo algunas vías en las cuales vamos a intervenir a nivel de asfalto. Estamos conversando con algunos otros proyectos que también estamos tratando de mejorar las vías o los accesos viales a las instituciones educativas en los que tienen niños con discapacidad. Hemos presentado proyectos también al MIES con la señora gobernadora. Ha sido nuestra mediadora, sobre todo nuestro canal principal, para poder llegar a muchas autoridades a nivel nacional. El prefecto Lloret ratificó el compromiso a cumplirse este año sin indicar qué calles serán intervenidas ni dio detalles, aduciendo que la reunión de aquel día no era de carácter político. En el ámbito local cantonal aprovecho para decirle al noble pueblo de Girón que conjuntamente con su alcalde vamos a llevar adelante en las próximas semanas obras muy importantes dentro del cantón para poder reconstruir algunas de las calles principales, sobre todo con asfalto, y poder nuevamente tener, digamos, en condiciones adecuadas al cantón. Eso va a ser reconocido, ya más adelante le daremos a conocer los detalles, pero ese también es un compromiso desde la prefectura local conjuntamente con el alcalde del cantón. Entonces, son buenas noticias para el cantón. No quiero aprovechar este espacio para hacer público todo el detalle, pero son algunas calles y avenidas del cantón que vamos a intervenir en este mismo año para poder reconstruir esas calles que están con algunos agujeros, algunos huecos, y esperamos dejarles nuevamente a nivel de asfalto. Y sobre todo, pedirles a las autoridades provinciales y nacionales que nos ayuden a que Girón crezca en todos los aspectos.